Sí, 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 ella me buscó, tuvo la amabilidad de comunicarse conmigo, yo no estaba, pero pero tan luego me informaron, me comuniqué con ella y hablé con ella, pues felicitándola sobre todo por ser la primera mujer en la historia, presidenta de la Suprema Corte. Lo demás ya ella sabe muy bien, además no tenemos por qué pensar lo mismo, no sólo porque representamos dos poderes que son independientes, que son autónomos, sino porque sería muy aburrida la vida si todos pensáramos igual. Se lo preguntaba porque había mencionado usted que tenía el conocimiento de que se actuaba con rectitud en caso de que la UNAM determine que sí hubo un plagio por parte de la propia ministra, ¿usted cambiaría de forma de pensar en torno al propio proceder de la misma? ¿El de quién? De Yasmín Esquivel, en caso de que se determinara que sí hubo un plagio, porque usted mencionaba que consideraba que actuaba… Espero que se resuelva… A mí lo que me llama la atención es que cuando va a haber una elección salen estos asuntos, o sea, yo padecí de un proceso de desafuero. Pero cada vez que hay una injusticia así, pues no me gusta, porque es politiquería, pero a ver que por lo general los que acusan, no tienen autoridad moral, dicen plagio, ojalá y los problemas de México fuesen por plagio. Los problemas de México son por robo y todos los que dicen plagio o se quedan callados ante los robos o ante la corrupción, nada más que si no les parece algo y más si se trata de perjudicarnos a nosotros, inmediatamente se enfilan, no tienen escrúpulos morales de ninguna índole, los conservadores son muy corruptos y muy hipócritas, pero también vivimos en una democracia y somos libres.